Bueno, el movimiento acá en Sani comenzó desde la semana pasada. Han comenzado a comprar, bueno, mucha cantidad, no es solo de a uno, de a dos, sino que suelen comprar todo lo que es taza, bandeja, que es lo que más vendemos. Eso fue lo que más hemos comprado en esta época para las mamás, ¿sí? Son como detalles, ¿no?, que en conjunto suman. Sí, sí, bueno, suelen comprar rositas también que tenemos, chiquitas, muy bajo precio. También suelen comprar, vienen muchos hombres también a comprar a sus mujeres osos de peluches, preguntan valores de osos muy grandes, que eso también es digno de poder decirlo y alagar a los hombres. ¿Cuántos salen esos osos de tamaño importan? Lo más grande que tenemos que mide entre un metro treinta y tiene un ancho más o menos de un metro, salen como cinco mil ochocientos pesos. ¿Tuvieron que adecuar los precios, digo, para competir a veces con Chile, por ejemplo, buscan hacer promoción? Sí, sí, bueno, en ese caso algunas cosas. Igual nosotros tenemos mucha oferta porque lo que es juguetería y algunas cosas de bazar y cosas de invierno, que es bufán, de batalla, todo eso quedó a mitad de precio. Estamos preparando todo lo que va a ser el regalo sorpresa para el Día de la Madre junto a mi hija y Sondú, así que salimos hoy tempranito nomás porque yo sé que el viernes y el sábado esto va a estar colmado de gente, así que bueno, aprovechamos hoy la tranquilidad, ¿no? Trajimos casi todas las colecciones para las embarazadas de acá de Río Grande y por lo general siempre la gente viene a último momento, así que, y por la tarde, viste, que ahora todo el mundo cobró, esperan a dejar los chicos y después vienen acá a comprar. ¿Y cuánto gastan, Valeria? ¿Cuántos son los tickets promedio? Depende, viste, pero ponele si querés hacer un presente chiquito a partir de cuatrocientos pesos, una remera y después, bueno, hay gente que ya les regala para la llegada del bebé, viste, camisón, pantuflas, el bolsito maternal y, bueno, hay más o menos cerca de dos mil pesos, pero bueno, eso la verdad que está bueno porque ya es algo que lo van a usar y no les viene mal. Nosotros lo que hacemos es promociones para incentivar que la gente quiera comprar, encima ahora se viene un fin de semana largo que nos perjudica, entonces como incentivar a que consuman y que, bueno, que quede todo acá en la isla. Nadie se queda acá, entonces quieren fomentar el turismo, pero el turismo se va a otro lado, no sé qué de acá, la gente no viene.